Muy buenas, ¿cómo es? ¿Cómo están? Este video para mi canal Esta vez no va a ser un video Normalmente, pero si yo hago así de tipo De nada, yo voy a hacer un videoblog ¿Por qué? Porque me voy a ir para... COVENIAS Mientras surge el viaje, les voy a ir contando Todo lo que voy a ir haciendo, pues... Todos los días En esos momentos, no hemos arrancado de la casa Por la casa arrancamos Apenas lleguemos a COVENIAS, yo les digo, para que sigamos Gente de Youtube, como les dije, ya llegue al hotel Ya se los voy a mostrar Miren esa belleza, perdón por el dedo En las camas Y por acá tengo a mi amigo Juan CTV Se los voy a ir para la cámara Eso Acá seguimos con la habitación Vean, vean esa belleza de Lujín Vean Vean Nos encerraron, nos secuestraron Acá ya vamos a salir otra vez Vean 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 ese hotel Vean Vean ese hotel Ahorita se los sigo mostrando muchachos Sí Y Ahora Ya pues íbamos grabando pues al hotel El hotel Ojo el hotel Es que yo nunca no me iba a preguntar Obvio Es que Ahí hay sal Y acá es el hotel Vean 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 Que en el utilizz Y No, no, no. Vamos a ir a la playa Vamos a ir a la playa La gente de Youtube en ese momento va a montar a la playa Que yo buscaré, que no hay pasión Que me siento muy hembra hasta llorar por un huevo Como oyen la música está bastante bien, yo ya acabo Es una belleza de Juan Guadalajara Ahí está el... La verdad no me acuerdo como se llama Pero ahí está el... La serpiente, el burganés que se llama Dímelo Es que es mío tuyo Solo verde, que? Solo verde mío Claro, ya sabes que ahorita nos vamos en el gusanito Ya vamos en el gusanito La lancha Ah, es que vienen en el mismo día Es que vienen en el gusanito Es que vienen en el gusanito Como yo en la lancha Niño le estudia niño Ayer Niño 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 Tan. Tanique Tanique Qué Tanique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!